Por el boulevard Pestiz ardiente de lengua libre Canta valiente con voz de tigre Como de llave de luna llena Por el boulevard de los sueños rotos Pasan de largos los terremotos Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano Dibuja a Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se le fue el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Echadera Por el boulevard de los sueños rotos Desconsolados van los devotos De San Antonio pidiendo besos Me la mano aquí Macorina Que están los fieles con las cantinas La luna negra de los excesos Por el boulevard de los sueños rotos Por el boulevard de los sueños rotos Coja una lágrima a contiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amargura de los sueños rotos Como llora Echadera Pueden hacer un poquito de palmas Se escapó de una cárcel de amor Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en velas Se le fue el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Echadera Por el boulevard de los sueños rotos ¡Suscríbete al canal!